Vídeo, hoy os traigo Fierta y mejores momentos como siempre Capítulos enteros, citas enteras Y hoy os traigo una moza Espectacular la cita, Héctor Que Jesús te bendiga, muchas gracias Por esos cinco brazos que nos dio el otro día Muchísimas gracias, y de otro Agradezco un montón los que también apoyáis Y dejáis un like a este vídeo Venga, déjame el like, no seas perraído, seas rata Deja el like, que me lo merezco Y lo sabes, cierto, si me veis esta cara de mierda Vale, no me digáis Es que te veo muy serio en el vídeo Me estoy tomando un café, tengo sueño Y me apetece grabar un vídeo Me he despertado, he dicho Me apetece grabar un vídeo, voy a grabar un vídeo Con un cafetito Sabrosura rica, por cierto Adelante ya, hombre, tanto hablar Tanta chachonería Play, cuéntame, venga 23 ¿Cómo está? Mireia Casera Me gusta pasarme días en casa Me gusta salir Tengo días que digo Necesito estar en mi casa Sola Viendo una peli Una peli Es casera A mí me gusta la gente casera ¿Tú eres casero? Yo soy casero Me gusta estar mucho en casa Me gusta salir también Pero en casita Como en ningún sitio, amigos Venga También yo creo que soy ¿Qué eres? Cuéntame Bastante De ideas claras y fijas Ideas claras y fijas Vale Jovencita Guapa No sé qué ¿Qué buscas? Yo creo que esta tiene algún problema En tal o algo Porque una chica como esta Que no me encuentre pareja En 2022 Casi 2023 Que todo va más salido Que la gallina de mi corral Y no tenga pareja Algo raro ahí, Mireia Algo nos esconde Vamos a verlo Muchas malas Muchas malas Uy Pues así oficiales Yo diría que tres Tres Vale En una yo era Pequeña Bueno, pequeña Aún no tenía experiencia como tal Sí Luego fue otra La divino Con 14 años ya tenías pareja Hombre, estos jóvenes de hoy en día Con 12 años ya se fuman porros En los parques No me imagino yo las parejas Embarazados a los 15 En la cual Bueno A ver Nos veíamos más como amigos Que como pareja Vale Y ya estaría Y la otra Pues bueno Fue un poco por circun Hombre Si yo te vería más como amigos Que como pareja Hombre, eso no es nada Eso no hay ni menos El circunstancio de la vida El circunstancio de la vida De un día Estar juntos Al día siguiente Enviarme un mensaje Diciéndome Ya no quiero seguir contigo Porque Temas de distancia Cuando Joder, macho Yo veo a esta mujer Con estas peras que me lleva Tema de distancia Le meto dos sordas al chaval Chaval Tú eres tonto Tú eres tonto Mira, mira Mira lo que te has perdido La juventud de hoy en día, chicos Más de uno pagaría Por estar con esta mujer Eran temas de distancia Y cantaba mucho Que no era esto, ¿no? Pero bueno Bueno, ¿a ti qué te gusta En la vida hacer? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Esto para empezar Sí, yo estoy estudiando ¿Qué estudias? Estudio el doble grado De educación infantil y primaria Muy bien Una de las carreras más fáciles Por cierto No me digas Es que he estudiado No sé qué Infantil, amigos ¿Hay alguna otra pasión Que tengas en tu vida? Sí, me gusta mucho la moda La moda Vale ¿Y qué te gustaría hacer ahí? Pues bueno Tengo algunas ideas en mente Sí ¿Como diseñadora? Sí Yo me monto mis conjuntos Me gusta mucho pensar Ay, pues con esto Quedaría bien esto O no quedaría bien Vale Resumiendo Pasarme el chaval Que ya me aburres con tu moda Venga Sigue Habéis acertado Digo Un prototipo así parecido Al que Al que suelo más o menos Llegar Sí, sí Y la verdad que Contento, contento Porque tiene Contento Te han puesto una rubia guapa De bote, eh No te puedes quejar a Alex, eh Porque aquí más de uno Le traen Le traen cosas horribles Eh Tiene buena pinta Buena pinta ¿De dónde eres? Yo de Tarragona Como si fuera comida Tiene buena pinta Alex, tío Por favor, eh Ah, bueno Cerquita, cerquita ¿De dónde? ¿Sabadey lo conoces? Sí Sabadey, Barcelona Exacto Yo, vamos No tengo problema En coger el coche La verdad Digo Tarragona Lo tengo a diez minutos Como aquel que dice Vale ¿Qué edad tiene? Yo 23 Yo 24 Mira, en breve Ah, mira Muy bien Marjitos, llevo la mesa La chica como que no le ha gustado, eh O sea, la chica la ha visto Ha dicho Con este reloj Con esas pintas de chulo Eh, eh ¿Qué pasó? Pues bueno Aparte de eso Que empezaban las fallas Las fallas Y falló Y falló Y falló la cosa Y falló la cosa Totalmente Pero bueno Si estás con una persona Es porque realmente quieres estar Claro Si no, no estés No, no estés con una persona Y luego vayas Eh, siendo infiel, ¿no? O sea Hoy lo he dicho, eh No lo quería decir Pero han sido infiel Es que tienes cara de rubia tonta La verdad Que no pienso tolerar ¿Qué tema más íntimo? Íntimo La verdad no sé Que O sea, yo me siento muy tauro Muy tauro De hecho de que soy un poco distante Vaya tontería esto de Taro Piscis Y su puñetera flor, tío O, no sé El contacto físico A veces me cuesta un poquito También Hostia Ha sido esto un logro, ¿no? Un logro Un logro total El contacto físico Me cuesta un poquito El día que te hay que chingar Poco a poco, eh Si nos asusta la muchacha Hostia Me ha parecido súper interesante Que quisiera saber de mi vida O sea Creo que ¿Cómo? Es que para eso viene aquí Para conocer a gente como tú ¿Sabes? A chicas Es que para eso venís aquí Y no sé Aquí no venís a comer solamente, amiga Vamos a ver lo que te digo He mostrado cierto interés, ¿no? Y la verdad Pues Que eso me ha gustado Sí ¿Cuánto tiempo llevas entonces? Soltera Sin estar con un chico Sin tener relaciones ni nada No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad No sé cuánto tiempo llevo sin follar Pues yo sí me acuerdo bien Eso Mira, no me acordaré Del cumpleaños de mi madre Pero Pero Me acordaré cuánto tiempo llevo sin chingar Eso desde luego, chicos Eso lo tengo en la cabeza Estaría ya, vamos Que me salto por las paredes Por las paredes Con el tema es eso Sí que es verdad Que la he visto un poco distante Porque cuando le hablaba O a lo menos Hombre, es que Alex Cuando conoces a alguien Por primera vez Lo primero que no le dices ¿Cuánto llevas tiempo sin follar? ¿Cuánto tiempo llevas sin follar? Alex Le preguntas cosas de tu vida De cómo va, ¿sabes? No tienes la confianza suficiente Alex, por favor No me hagas de un argúmeno Por favor, ¿eh? Mejor quería intuir algo de ese tema Como que lo evitaba O directamente Era un poco cortante Y decía Pues no, no lo veo importante Eso no es un punto a favor Cuando la conoces por primera vez No le dices Cuánto tiempo llevas sin chingar Alex Alex Welcome to the world ¿Dónde te has metido? No, pero al fin y al cabo También Eso es una coraza Una coraza Sí, a ver Soy un poco cerrada también, ¿eh? Cerrada Cerrada ¿Qué aspecto? Soy Tauro Soy mucho de Loro Este tío ha venido aquí Oh, me van a traer la gloria Se me van a abrir todos los de piernas Y le han traído una concha cerrada Cerrada, pero cerrada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bien Yo creo que bien La verdad Yo creo que bien He sentido muy bien Muy cómoda Y la verdad que Muy guay Tengo una visitita a Tarragona A ver A ver qué tal Cómo va todo Muy bien Pues cuando quieras Nos vamos a tomar algo Sí, sí Una visitita a Tarragona ¡Epa, qué guapa! Sobre todo visitita, chicos Visitita Bueno, vas a ver otra cita, ¿eh? Venga, niña Sino que Ahí Yesenia tiene sentimientos Yesenia Le gustan otras Yesenia no solo es culo y tetas, ¿no? Bueno, tetas tiene pocas Pero bueno Tiene Chazarías A ver, obviamente Lo primero en lo que se fija uno Es el físico El físico Es lo primero que te atrae Y luego, pues ya la persona Al hablar Yo soy de energía Energía Que fluya Entonces, si la persona me trae ¿Qué átomos? De energía nuclear, chicos De fusiones nucleares ¿A mí te voy en energía? Pues yo me voy yo Vale Soy muy enamoradiza Enamoradiza Con letra grande Con letra grande Me entrego bastante Vale Es decir, por así por la vida Tienes que ser una mujer Una bad girl ¿Por qué? Porque luego los chicos son bad boys Y los bad boys Luego vas a llorar De que te han puesto Así que tú tienes que hacer Tienes que hacer una bad girl Porque luego vas a llorar Como todo Y tú se hace Pues vamos a por él Vamos a por él ¿Vale? Venga Perdón, perdón No Un momento, perdón ¿Se conoce? Yo cuando conozco a alguien La primera vez No me jodas La sorpresa Sorpresa A ver Surprise A ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? No, ya no lo conozco No le dije nada Porque quería que viviera la experiencia Y se sorprendiera Y cabrón Lo dañaba todo planeado el amigo Tenía todo planeado Sabía que iba a ir Y dijo Esta es mi oportunidad Para metérsela doblada El destino Ha querido que os volváis a encontrar aquí En el restaurante del amor Y eso puede significar algo Pues sí A ver Cuéntamelo Ya te lo había dicho Busco una persona Que vea un poquito más allá Que lo que es lo que buscan hoy en día Y que buscan hoy en día Todo el mundo tiene sueño Hombre A ver Yo te voy a ser sincera Todo el mundo tiene sueño Este es un pillo Este loca quiere Chiquichaca Y a tomar por culo Lo que ya te pasa lo mismo que a mí Conocer gente nueva Contar tu vida No sé qué No sé cuánto Y dices tú Chachi ¿Estás aburrido eso? No, no aburrido Sino que ya en verdad Dímelo Es como volver a la misma etapa ¿Sabes? El principio Claro, pero eso es la gracia de la vida La cagas La vuelves a empezar La cagas Vuelves a empezar La cagas Vuelves a empezar Como la piedra Te tropiezas Te levantas Y así todo el rato Así es la vida, amigos Venga, pa'lante Es la gracia, hombre Tampoco vas a volver al pasado Porque si del pasado huiste O no Cuadro O cualquier cosa Habla del pasado este hombre, ¿eh? Pues tienes que intentarlo Muchacho Pero tengo la sensación de Está traumado O sea, que te centras mucho En lo pasado, ¿no? No, no, no Sí, sí Está traumado con el pasado Este muchacho, ¿eh? No quiere ver el presente Ni el futuro Sigue traumado con el pasado Solo habla del pasado Y la mujer esta No es tonta Lo ve, la ve las cosas Ah, qué va A ver O sea ¿Cómo que qué va? Piensas en lo que pasó Y en lo que fue No, no Si no fue Justo eso contigo Nada más No ha pasado más nada ¿Y por qué conmigo? Vaya Porque más o menos Eras un estilo No En plan de comparar Con la persona Cero Sino el enfoque Que tú tenías ahí En tema de la social Y todo Si lo veía Un plan en el que Otra tía que le gusta Gustar a la gente Otra tía que le gusta Gustar a la gente Si es que las mujeres Si es que las mujeres Para eso se ponen guapas Pedazo de tonto Para gustarle a la gente Para verse guapa Y que las miren ¿Por qué? Porque le gusta que las miren Y digo Mira qué guapas Por favor Pues para eso Como los hombres Nos peinamos Nos cortamos el pelo Nos afeitamos los huevos Pues para gustar a la gente Es lo normal Hoy en día vivimos En una sociedad Que es así Vivimos de gustar a la gente Del que da bienismo De Es lo que hay Vivimos así Todo ha cambiado Pero a quien no le gusta gustar a la gente Claro, claro amigo Una cosa es Intenta gustarle a la gente Y otra cosa es 24-7 ahí Todo el día Madre mía Vale que después Lo entendí todo Porque te Como a ver Este muchacho Que le pasa Ya no le parece bien Que esté con las redes sociales Por favor Este hombre Que vive en el paelolítico Te dedicas a eso Y es tu herramienta de trabajo Si Y te lo dije Pero no es malo eso Lo siento tal No sé que no sé cuánto Pero Yo no sé Te dedicas al tema de ropa Y tal Y Es más de mover las redes sociales Y tal Yo creo que tiene envidia De que ella sea famosa Y tú no Jonathan Yo creo que es eso Raro Lo que pasa Que ya Yo viví la experiencia Esa también De personas Que están todo el día Conectadas 24-7 Con el teléfono Mirando quién Ah Vale Te entiendo Sonando mal Y pronto Es una mierda Por parte Te puedo entender amigo Que le da más importancia Al movilcito Que a ti Pero hombre Si le da más importancia Es que tú tampoco Las acabas a pasear Te digo yo Una mujer Si las sacas a pasear A ver Que puede sonar mal No digo como pasear un perro A ver Relajaos todos Vale De sacarla a cenar Vamos aquí Vamos ahí Vamos a hacer cosas El movilcito El movilcito No lo ve Ni lo escucha Pero si la tienes aburrida En casa Pues basta todo el día Con el movilcito Por mucho que se dedique O no se dedique A redes sociales Amigo Te equivocaste Te equivocaste Jonathan Te equivocaste Pero mira Voy a dar un esposo Aquí otra vez Si Mira Esto va a acabar Las chastos Manuel y Maribel Se están conociendo Sin prisa Y por ahora Todo está funcionando Bien A ver ¿Qué fue lo que te pasó A ti anteriormente? ¿Qué te pasó? Cuéntanos tu vida Vamos Nada Yo Me pegué 20 años Si Y nada Nosotros decidimos Separarnos Porque ¿Por qué? Llegamos a un punto Nosotros siempre habíamos tenido Buenísima comunicación Si Creemos que es una de las partes Más fundamentales Cuando tienes una relación Siempre La comunicación importante Señores Os lo dice Un ruso Adoptado Que es español Que soy de Mallorca Que se fue a vivir a Polonia Que conoció Una ucuraniana Que habla ruso ucraniano Habla poco inglés Y con ella Escuchadme No hablamos español Ni nada Medio polaco Medio ucraniano Medio inglés Y medio español O sea Un mix de todo Y nos entendemos De puta madre O sea Literal La comunicación Súper importante Si con esta chica Me entiendo Perfectamente O sea El feeling que hay Y todo O sea Es perfecto Tío O sea Imagínate Y es Yo hablo otro idioma O sea Imaginaros la comunicación Lo importante que es Se nota que cuando conectas bien Conectas Lo que pasa que A ver Llegamos a un punto En el que ya no nos estábamos Entendiendo como siempre Y cada vez eso Se notaba más la tensión La tensión El estar mal ¿Sabes? Entonces Hablando entre los dos Dijimos Mira Es mejor separarnos Cada uno por su camino Acabar bien Ya que tenemos dos Es lo suyo Acabar bien con hijos Que los pobres hijos No tienen la culpa Chicos Muy bien Muy maduros Claro Aparte Tenemos dos hijos Dos hijos Y han sido 20 años ¿Sabes? Hemos vivido muchas cosas Claro Sí, con 14 Hostia Con 14 empezó la relación Macho ¿Qué te quedaste embarazada A los 15? Mi primer es todo Joder Mi primer todo No me ha durado tantos años Dios Aprovechen esta oportunidad Vamos A ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me das un pico ¿Me das un pico? Me das un pico ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un pico? ¿No lo ves? Un piquito Está duro Le cuesta hasta a él Cabrón Vete al gimnasio Que puta Joder A ver Dame un beso sexy ¿Qué es peor? Dame un pico Dame un beso sexy ¿Qué es peor chicos? No lo sé Un beso sexy creo De besos De besos Coge otra Vamos a hacer esta ¿No? Aquí quiere un beso Mira como se lanza ¿Le hará la cubra o no? Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Qué es eso? No, no Ay, míralo ¿Qué es lo que quieren? Esto Esto quieren Darse por el culo Sí Madre mía Bueno, teníamos una historia ahí pendiente Sí, algo que tome pendiente ahí Pero bueno Algo pendiente Miga, yo Estas dos estaban calentitos antes Pero qué pasa Es que se hacían los durillos ¿Sabes? Escúchame Esto va a acabar en Lo estamos solucionando ahora Claro Un beso eterno Un beso eterno Sí, madre ¿Qué cabrón? Estos dos besos, tío Un beso eterno Joder, la lengua, ¿no? Ahí Mira eso Un beso eterno Espero que no me haces Esto, youtuber Quiero comer ¿Sabes? Este mes quiero comer Vale, vale ¿Te gustaría tener una segunda cita con Jonathan? A mí sí A mí sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo tu única Estás muy bueno Sí Porque creo que nos gustamos mutuamente Vale Madre mía, vaya dos chicos Uno tramado de su exnovia Que está con las redes sociales Y está 20 años casada Y vaya vida, tío Y entonces pues creo que eso Puede avanzar Puede avanzar Vamos a verlo ¿Te gustaría tener una segunda cita? Es algo que nos quedó pendiente ahí De hace tiempo De hace tiempo Va, esto es lo primero que van a hacer Es pillar un hotel Y luego se irán a Canarias Pero primero el hotel ¿Sabes? Espero que te haya gustado el vídeo Como siempre Déjame un like Suscríbete, amigo o amiga Y nos vemos mañana En más citas Por cierto Os traeré citas guays mañana Así que Un beso Dame un like, guapo Chau, chau